Y ya terminamos el tema que nosotros teníamos, que es de los compuestos, propiedades y clasificaciones. Temblor. Tranquilos, ya pasó. Nada más tranquilitos. Entonces yo le decía que ya acabamos, ¿no es cierto? Vimos que los compuestos químicos eran la unión de dos o más sustancias fijas o exactas. Ya, también se clasificaban en cuáles. En defusión, ebullición, punto, ¿qué más? Densidad y solubilidad. ¿Sí o no? Ya, hicimos de densidad. Ayer nos salió incluso con el otro séptimo, nos salió bien bonito el huevo de una. Salió y un compañerito me hacía reír porque decía, profe, con esto ya tenemos el desayuno porque hicimos del chocolate con la leche y todo. Entonces terminamos ya. Usted ya tiene terminado también el taller. Ahora, mire acá. Vamos a ver acá. Nicolás, creo que se ha asustado. Otra vez está ingresando. Vamos a ver. Le quiero hacer ver el libro y luego quiero ver también con ustedes que vean qué es lo que le falta en notas. Mira, entonces estamos terminados para nosotros ya iniciar fundamentos y aplicaciones de la electricidad. Nosotros vamos a comenzar este tema, pero yo quiero que usted, por eso le mando hoy este trabajo, en donde usted, ¿qué va a hacer? Usted mañana tiene clase conmigo y también tiene hora de texto. Ya. ¿Qué va a hacer usted? Va a investigar, pero no lo que está aquí en el libro. Quiero que investigue otro concepto de qué es la electricidad. ¿Qué aplicaciones tenemos para la electricidad? Entonces, cuando nosotros, usted ya tenga la introducción al tema que nosotros vamos a ver mañana, continuamos la clase en el cuaderno y asimismo vamos reforzando en el libro. Pero ese trabajo ya está creado para nosotros comenzar el día de mañana, ya este, este tema. Ahora, nos vamos acá. Vámonos acá. También quiero decirle que está creado ya aquí. Está aquí como la electricidad. Mira, aquí está creada su tarea. Incluso ya le mandé. Está creada y aquí está. Ahora, vea, por favor, en el cuaderno de ciencias naturales, investigar qué es la electricidad, qué aplicaciones tenemos. Y usted ya sabe que todas las tareas que yo le mando, usted sube al portafolio. Si usted, el momento que subió a Educai, enseguida sube el portafolio, usted está con su portafolio de ciencias naturales completo. No tiene por qué decir, ay, es que me falta, profe, mándeme la lista, mándeme que tengo que subir, que no tengo. Usted sabe que todas estas, todas estas de aquí, usted tiene que subir, a excepción de la evaluación y de la exposición, ¿no es cierto? Y ahí usted va viendo. Ay, ya dice, desde que comenzamos, mire el otro libro, tenemos un taller, tenemos inquietudes, tenemos el organizador, tenemos robótico que vi, que han hecho unos dibujos espectaculares. Propiedades y la de la electricidad. Ahora vamos viendo. Aquí me falta solo pasarle la nota de la exposición. A Josuakel ya dio y ya le voy a pasar, pero ahí vamos a ir bien. Sola esa sería tu nota que te falta, nada más. Ahora, nos vamos por, espéreme un ratito, nos vamos por, por Gabriela, Gabriela mamita. Bueno, esta ya está subida, pero aquí te falta uno, dos, tres, tres. Vamos viendo qué es lo que te falta para revisar. Gabriela, te falta subir sobre las inquietudes, inquietudes y actitudes en los púberes, que eso fue de la anterior casi inmunidad. La evaluación si tienes, robótico si tienes, te falta propiedades químicas de la materia, eso te faltaría mamita. Trata de subir en este fin de semana porque la otra semana ya vamos a cerrar notes. Por favor, para no estar en preocupaciones de que ya ahora, profe, nada, ustedes son muy responsables. Sofía Barragán tiene todo, me falta de calificarle esta pestañita que ya le voy a calificar. Aquí igual, César Nicolás también tiene todo, no hay problema. Epson tampoco, tiene todo. Castro, Naomi, aquí te falta, Castro, Naomi. Te falta. ¿Qué me falta, profe? Vamos a ver, Castro, Naomi, le falta robótico y las propiedades. Ah, profe, robótico no le subo porque todavía no me compran el libro. Ya, mija, ya, mira, espérame un ratito por aquí. Vamos a ver el de Epson porque estaba fácil, ¿no es cierto? Déjame ver, podemos ver el tuyo, Epson, sí, ¿no es cierto? Vamos a ver, mire, mire, mire qué bonito que estaba el robot, listo, ahora, ya, pero vaya subiendo, mamita. ¿Pero puede poner un nuevo para, para hacer algo parecido? ¿Puedes? Y subirle. ¿Qué le subo? O sea, le abro un... ¿Qué no? Sí, profe, para ver cómo hay que hacer. La podría aceptar en un dispositivo. Espérenme un ratito, pero tenemos que pedirle a Epson que nos permita, ya, porque ese es su deber y es su trabajo. Ya, ahí está, mire. Pero aquí también nosotros teníamos que poner, creo que era una cualidad, algo así, ¿ya? Listo. Ahora, vamos a ver acá. Por favor, usted va a tener este fin de semana, un día más. Trate de subir todas las tareas, ya, para que no haya... A ver, Cazorla, Cazorla tiene todo también. Sofía Ceballos, Sofía no tiene subido casi nada. Isaac Chávez tiene todo. Espinosa tiene todo. Franco, Juan Pablo, le falta una tareita. Solo una te falta, Juan Pablo, por favor. Subirás. A ver. Platero y yo, Juan Pablo. Platero y yo te faltan. Por favor, sube, Juan Pablo. Mayorga tiene todo. Mazacón tiene todo. Montalvo de la Cruz tiene todo. Emily tiene todo. Paredes Ángel, te falta Papito también, pero esta solo a mí es que me falta. Creo que es exposición. Déjame ver. Yo sí tengo anotado en mi cuaderno las notas y todo. Sí, la primera es de exposición y la segunda te falta, Platero, yo. Ángel. Por favor, por favor, ya, eso. Ya veo en mi cuaderno la nota y enseguida ya te pongo. Vamos. Pamela. Pamela también tiene todo, porque ya se dio la exposición. Sánchez Dani tiene todo. Sandoval tiene todo. María Fernanda ya tiene todo. Esta pestañita ya me significa que ya solo califico. Vargas Lionel tiene todo. Vázquez tiene todo. Velasco tiene todo. Velásquez, Emily Victoria tiene todo. Y Zapata tiene todo. Entonces, vea, con ustedes no hay mucha inquietud, porque usted tiene que ir a casi todo. Con este trabajo que yo le mando de la electricidad, ya esta semana cerraríamos todos sus trabajos. Mire que está. ¿Cuántos tiene que subir? ¿Le puedo bajar? Dejarle ahí un ratito. Ahí. No, Luis, no puede subirle. Puede subirle. A ver, vamos a subirle. Ahí. Gabriela, mamita. En tal caso, tome una captura, tome una foto para que usted pueda subir sus trabajitos este fin de semana. Y el ratito. Le ven ahí, se puede subir, por favor, un poquito más. Subir. Y usted, ¿qué hace con eso? Ya está hasta el lunes. Estamos cerrados ya con usted, con todo completito. Ya no está preocupado de que ya ahora, ciencias naturales, no tengo esto, me falta el otro. Y está llamando al representante a decirle que no ha hecho. Por favor, Sofía, no sé qué pasa, que no me ha subido, porque la página no está bloqueada para nadie. Así es que, por favor, tiene tiempo. Y son trabajos fáciles que usted no se va a demorar. Entonces, desde este momento, espérenme un ratito, ya, voy a dejar de compartir. ¿Listo? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Si usted quiere preguntar, es el momento para decir, sí, profe, esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no voy a hacer? No. Ya, dejamos de compartir. Y nosotros, el día de mañana, no estoy de espera, el día de mañana nosotros seguimos con todo lo que es los fundamentos de la vida.